Y en otras noticias noticiosas bien noticiadas, que noticias noticias bien noticiosas Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo imaginaba, no son como yo creí Perro entrenado apaga la luz, saca las medias de su dueño y le lleva comida Ay ay ay, el mejor amigo del hombre A ver, ¿por qué no eres como ese perro? Idiota Mientras tanto, los alumnos enseñándonos, di no al bullying en las escuelas Claro, aplauso chicos Aguanta, 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 aguanta Lo siento, es que me exité Mi ex publica que no tiene con quien pasar San Valentín Recuérdame Mientras tanto, dejan un comentario en un restaurante Cuando tenía 15 años, tuve que soportar la pérdida de un amigo y mi abuelo en un mismo día Creía que había sido lo más duro en mi vida Hasta que me intenté comer la milanesa de ustedes La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Cuando contradices a tu novia Me desconocí a mí misma Y ofrezco disculpas El compa José Tu novia parece tabla Pero cuando se encuera es todo lo contrario ¿Qué dijiste, estúpido? Y tú, como VRG, sabes eso Acércate viejo, acércate Tú me la quitaste Antes era mi novia Ah, cierto Juventud desenfrenada Ay, el amor El compañerismo La unión Aguanta, ay, ¿qué fue? No, pues, no tan unidos Tampoco, tampoco No hay que ser tan unidos Tampoco Qué rico Otra vez más Vete, me lo borbo Y en otra noticia Noticiosa Para decir, gente Bien noticiosa Bien noticiosa Perro Píjol Se aferra a su peluche Antes de ser sacrificado En refugio Te amo Eres la razón De mi vida Y eres muy importante Para mí Nadie se compara a ti Mi amor Ojalá Siempre estemos juntos ¿Qué? Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera Allá Allá Terminamos Mi amor ¿Dónde me llevas? Amor Ya, amor ¿Dónde me llevas? Amor Yo, man Ya tengo enamorada Mi madre ¿Qué? ¿No eras gay? Oye, ¿crees que soy gay? Un momento ¿Crees que soy gay? Yo, esperando que me pida ser su novia Mira el meme que encontré Que risa, ¿no? Que risa Esas indirectas son requetedirectas ¿Qué harías conmigo? Nunca te va a faltar nada, mi amor Nunca Nunca No, no Es que nunca Ve, nunca Mentiras Tú me enamoraste a base de mentiras Y en otras noticias noticiosas bien noticiadas Camino de la vida No son como yo pensaba No son Un rockero convierte el esqueleto de su difunto tío ¿Qué? En una guitarra eléctrica para tocar heavy metal Pero, ¿qué acabo de leer? ¿Qué acabo de leer? Oye Es lo más enfermo que nunca he visto Cuando estábamos en el colegio Había un compañero que no tenía dinero suficiente Para hacerse la campera Y la remera de la promo Oh, rayos A lo que el curso lo ayudó haciendo sorteos Y vendiendo números Un buen soldado nunca deja solo a un compañero Cuando se recaudó todo el dinero Adivinen qué pasó El compañero gastó el dinero con su novia Expectativa Enamórate del sabor Pizza corazón A 139 Ay, ay, ay Realidad Ay, qué fue Cuando le das un mega madrastro a la piñata Y cuando te quitas la venda Ves a un niño muerto Momentos en que los ateos Se rinden ante la religión Si Dios no existe Entonces ¿Por qué Goku se transforma En Super Saiyan Dios? Y no en Super Saiyan Sim Ahí está, ahí está Todo tiene sentido ahora Debo decir que esto Me abre los ojos Otro caso cerrado mi querido Watson Respondió a tu historia Parásito Dice decir papacito Fue un accidente Los accidentes no existen Y en otra noticia noticiosa Que noticia noticia bien noticiosa Camino de la vida No son como yo pensaba No son Joven decide vender su Playstation Para pagar la operación De su perrita Atropellada Bien hecho Bien hecho Un buen soldado Nunca deja solo a un compañero Cierro pedido mañana Cabello inalámbrico Qué cara ¿Eso es posible? Posiblemente El peor libro Para colorear del mundo Valealazo Es más idiota de lo que creí Estúpido como un zorro Cuando no sabe si el pastel Lo ha madreado O está en drogas Le encanta fumarla ¿O qué fue? Cuando te encuentras viva La persona que te dijo Que si la dejabas Se moriría Imposible Mi abuelo El que baile mejor conmigo Se queda a los terrenos Después de una zumba A zumbarse Siempre fitness Yo al ver A la nueva pareja De mi ex Yo viendo mis resultados Después de una rutina De pierna Modo bestia Chequete esta piernota No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Y en otra noticia Noticiosa Provencia la gente Bien noticiosa Que noticias de noticias Bien noticiosas Vio una protesta De veganos Y sacó su asador Para regalar hot dogs Frente a ellos Oh está loco Ese está loco Es un demente Ella Ven a mi casa Yo No puedo Me robaron una rueda Ella Estoy sola No 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 Chequeate eso Chequeate eso Ay el amor Famosos que los cambió la fama Mini Mouse Estos 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 Gracias por ver el video.